La Biblia La Biblia es uno de los libros más antiguos y populares de todos los tiempos. ¿Pero es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros, y creemos que todos merecen escucharla en un idioma que claramente puedan entender. Pero aquí está el problema, no todos tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, personas de aproximadamente 2.000 grupos lingüísticos todavía están esperando por que comience una traducción en su idioma. Eso es aproximadamente 200 millones de mujeres, hombres y niños que no tienen ni una sola palabra de la Biblia en un idioma que claramente puedan entender. Cuando la gente finalmente obtiene la Biblia en su idioma, vidas son transformadas de maneras maravillosas. Hemos visto gente liberada de serias adicciones, salvados de estilos de vida violentos y rescatados de rincones oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han encontrado el perdón por situaciones de su pasado y relaciones han sido restauradas a través del poder de la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Pero lo más importante acerca de la Biblia, lo que hace que la traducción sea tan crucial, es que guía a las personas a Jesucristo y a una verdadera relación con Dios. Por eso es que Wycliffe existe. Por eso es que estamos trabajando con más de 1.500 comunidades lingüísticas para ayudarles a poder tener la palabra de Dios. Y no importa lo que cueste, no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga la Biblia en un idioma que puedan entender. Gracias. 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 Gracias.